Díselo Y bien, vamos con esta fiesta Caliente, calchota, calchota, caliente, caliente, calchota, caliente ¡Bum! ¡Júbalo! Yo tengo, yo tengo, yo tengo, corre, que gusta, me 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 gusta ¡Múyelo! ¡Sale, mujeres! ¡A mover el cuir señalado! ¡Múyurriqui! ¡Súbalo, súbalo, súbalo, súbalo! ¡Y saqué la matraca, y saqué la matraca! ¡Saqué la matraca, saqué la matraca! Se quiere matar Y arriba las mujeres No, 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 no Y arriba las mujeres ¡Uh! ¡Eh! Otra Rolinda que hace años me grabara el sexo poder del kilómetro 30 La vamos a recordar esa noche Se llama Se llama El Baile del Tampur Próxima colaboración con el Condorza Dentro de muy poco ¡Ella! ¡Oye! ¡Regresa el paúl! ¡Uh! ¡Y arriba el cinebrito! ¡Ajale chiquitita, mueva su tambor! ¡Ajale mamacita, mueva su tambor! ¡Ajale morenita, mueva su tambor! ¡Ajale mi güerita, mueva su tambor! ¡El tambor, el tambor, el tambor, el tambor! ¡Eso! ¡Y arriba a Acapulco! ¡Ese pinche grito! ¡Ese pinche grito! ¡Muéva su tambor, el tambor! ¡Bándele mamacita, mueva su tambor! ¡Bándele mi güerita, mueva su tambor! ¡Bándele morenita, mueva su tambor! ¡El tambor, el 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 tambor sote! ¡Mándale saludos al que te da ganar en tu página! A mojileca, a mojileca, mezcal de mojileca. Shot, shot, shot. Shot, 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 shot. Shot, 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 shot. Ya, ya. Ya, ya. ¡Paulo, esta! El Rey de Trifrido. Llegar al ritmo de esta casa, Toda la gente lo va a bailar, en esta noche lo va a gozar, este es el ritmo de esta casa Toda la gente lo va a bailar, en la corriente lo va a gozar, toda la gente le va a gustar Cuando digo que gusta esta, que gusta esta casa, que gusta esta, que gusta esta, que gusta esta, que gusta esta Y eso, con eso que dicen y con el baile del tambor Tu, 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 tu Todos los hombres cabrones a mover el tambor América Sí, sí, odio, mamá América América Chivas Los queremos mucho, los queremos mucho Todos los hombres a mover el tambor, dice Con eso que dice Y con el baile del tambor Cucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc Con el cumbia, con el cumbia. Oye, Diablito Gómez. Este es el homenaje para el power coseño. Un aplauso chico para el condensa. Cada vez que baila esa cumbia Y me dice vente, párate a bailar Para el ritmo de esa cumbia que te va a gustar Y me dice vente, a bailar otra vez Con el Condesa y Pauro Esa ¡Vamos! 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 ¡Vamos!